Eres mi Difícil, pero te amo Haces conmigo lo que tú quieres, lo he tolerado Si andas en buenas, no pasa nada Todas las broncas vienen del día que andas de malas Pero dejarte no está en mis planes, nunca podría Sufro contigo, pero sin verte me moriría Voy a cambiar, lo dices una y otra vez Después de haber sido tan cruel Te agachas y pides perdón Y yo no sé decir que no Si te consiento es porque Tú me robaste el corazón Con tu carita de perdón Y yo no sé decir que no No sé decir que no Cuando me besas con amor No sé decir que no Y yo no sé decir que no No sé decir que no Cuando me besas con amor No sé decir que no 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 Y yo no mi és Y yo no me beso en sí Gracias.